Música Decime dos cosas, dos porque esta corta la mecha Que empiece con la letra S, objetos S, S, S ¿Cómo? No, porque no es objeto, es el objeto calificativo Dos cosas con la letra S Seco Mira vos, mira vos No, no soplen, en serio Oye, te vio a vos y dijo seco, se acordó de vos ¿Quién es la penitencia de ella? Yo pongo Ponga la penitencia 5 nomás No, no, no tiene que levantar la parte Así, así No tiene que levantar los talones No tiene que levantar los talones No, no, lo está levantando Así, mira Así, cabal Dos, tres, cuatro Cinco, si puede hacer más ángulos Es bueno para la salud Ya estuvo ya Sí, es bueno para la salud Ahora son consejos saludables, ¿verdad? Sí, no, pues claro Hay que hacer ejercicio para... Porque yo, miren, miren por donde me mantengo... Porque miren, miren, miren Los ejemplos que... ¡Shh! Miren los ejemplos que voy a poner Las personas que no hacen ejercicio, miren Y ahora miren los que hacemos ejercicio Miren los que hacemos ejercicio En forma, miren En forma, en forma En forma, en animal Vaya ¿A qué grado usted? ¿A octavo? ¿A octavo? ¿Iba, ayer? Iba ¿No tiene que...? Ya merece... ¿Quién para que me ya no me estudia? Una, coña No la muevo No la muevo ¿Qué ejemplo? Aquí damos buenos ejemplos, no malos ejemplos Dice que ya no va a seguir estudiando Vaya, ¿ah? ¿Va a seguir estudiando? Sí, diría que sí, diga Sí ¿Va a seguir estudiando? ¿Va a seguir en la escuela? ¡Hombre, mireme! No, es que no tiene que renunciar a la escuela Está joven todavía No, hombre, déjame la pregunta No, me espera porque se va a llegar a la yema A la yema A la yema Vaya Dígame El nombre De Dos animales que empiezan con la letra M Dos animales que empiezan con la letra M Mieke uno Vaya, venía Yo lo sentía siempre Pero hoy te voy a dar una parranda Que nunca te la han dado en tu vida ¿La aceptamos o no la aceptamos? ¿Qué dices? No, dije que no Dicen que no Mariposa ¿Cuál, cuál? Mariposa Mariposa no es animal No Es un insecto No Ah, es un insecto Y el moncielva también No No, me estoy a la gocia Y el animal Lo podemos explicar Es ave pero digamos que es animal ¿Ya la apagó? ¿Ya la apagó? ¿Ya la apagó? Vaya ¿Para rándalo? Sí Pero por moverla Pero por moverla De todos modos Ay mamita Pues serás mía Uno Solo yo Uno Dos Tres Miki 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 Dijimos que no nos íbamos a sobrepasar tampoco No ¿Ya la apagó? ¿Ya la apagó? Sí Empezamos con esta Sigamos con esta ¿Quién era el próximo? Fácil ¿Usted va? Sí, fácil ¿Te la voy a poner? Fácil ¿A qué lado va? Dice A mi ¿Al séptimo? Ah, entonces ya aguanto Aguanto Una división No joder Una división Ah, como a usted nos la pusieron por eso Por eso Dígame la tabla del siete A partir de ahorita ya Tabla del siete No me la puedo Todavía Esta está más fácil Para octavo grado Séptimo ¿Qué ha pasado para octavo? Pregúnteme si me la puedo Me la podía Porque ya no me acuerdo ¿Qué? No, no, no Son las diez A tabla del siete A tabla del siete ¿Siete por uno? Siete ¿Siete por dos? Catorce Siga, usted sola Solo preguntándose la sabe ella Bueno, entonces penitencia ¿Quién le toca la penitencia? ¿Yo? No Sí, yo en la parte de ella Qué grita y ella Qué grita Yo no soy para alas Yo le pongo para alas Es que el que le va a tocar No se mueva de ahí Porque así es todo Sí, sí, sí Vaya, Mónica Vaya, Mónica Vaya, Mónica Vaya, Mónica Vaya, Mónica Tres, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Siguiente Doña Normita Bacchiller 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 No, vos ten goza, Laura Espérense La oye cuando a la ruta Laura, ya volvía que quita ¿Sí? Vicky Marriado ¿Qué vamos a ir a la ruta? ¿Qué vamos a ir a la ruta? ¿Qué vamos a ir a la ruta? ¿Ustedes y Pablo le dijeron? Vaya, dígame Dígame ¿Cómo me llamo yo? El nombre de Tres animales Dos animales Con la letra L Con la letra L Luciérnaga No, es un insecto León Y Ya siento que se quema a volar Siete Posh Posh Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Es que mire El que salga volando Cuando vea que le va a Tenga la reparanda loca También ¿Cómo? El que salga volando Cuando vea que le va a llegar La vejiga a él Y cuando ya está En mecha chiquita Te dale parranda loca ¿Cómo salga volando? ¿Qué salga? Así como la Nayeli hizo Que se corrió Cuando vio que ya iba a la mecha No, es que es peligroso Es peligroso Adiós No la toques No la toques Salió 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 Soplada Usted Se le sopló Una pañuca Dígale a la penitencia La lave Así que ya Yo quería pasar 10 Me pusieron ¿10 qué? Sí, vaya a por Sentadillas Sí, otra cosa La pomponte Vaya La pomponte Le damos al círculo Círculo Vaya Pero otra Mejor la pomponte Hicimos otra Otra infantil ¿Cuál pues? Lo que pasa es que ya aburren Pero si la penitencia Es la penitencia La conozco Pero Tratemos de no dar Penitencia repetida Tampoco Porque ahí Le pide Otra Vaya La pomponte Entonces O alguien sabe Otra La puerta Que de vuelta Vaya Que llueva Que llueva La Virgen de la Cueva Se la saben Vaya Vaya Pues A la cuanta Esa es bailable A usted Báilela Como sea Invéntelo Si no existe Uno Dos Dos Tres Que lleve La Virgen de la Cueva Se le mojó la dinamita Con el chaparrón Siguiente No, ya no está jugando 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 Pero ¿Quieres jugar? Sí, vaya ¿A qué grado vas vos? Ay, no se puede quemar Pero si te quemas No, Laura Mejor no Sí, se puede quemar Sí, se puede quemar Mejor no, Laura Te puedes quemar Sí, la Nayeli Porque ya aguanta una quemada Ah, ya aguanta Con que quiera No, ya no está jugando No, ya aguanta una quemada No, ya aguanta una quemada ¿Con qué anda buscando novio? No, 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 no No, no, porque Vaya Nayeli Dígame el nombre de dos animales con la letra P Con la letra P P de papá Animales Dos animales Con la letra P La P De papá De papá De pere De papá De pey De papá Pey Animales No, no, no Sí, animales Tampoco hay animales Yo pensé que ibas a decir una bien fácil Pero ni siquiera esta Dijiste Sí, pero yo voy a ir ahí Sí Sí Ah, parranda, parranda 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 Y hoy ya saben Que le va a tocar un poquito más fuerte Que yo Ah, pues ¿Qué? 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 Nano, nano, nano Usted tiene que ser primero Dele ¿Qué? ¿Qué? Me desquizo No, amenaza Aquí no se va la amenaza Aquí todo es sano Uno, dos, tres Vaya, por lo menos así ya Ya es más aceptable Ya le dolió un poquito No, otra No, otra Está muy corta En todo lo que enciende En todo lo que enciende Todo lo que enciende Vaya por el fuego No, la vemos todavía Va una fácil Para Don Barra No le vaya a soplar nadie Que le va a poner súper fácil Para pasar más rápido Pero es que miren La idea de estos juegos Es que digan la respuesta Y que vaya pasando Que ahorita Al que le toca Es que estamos mal En el sábado Don Pei Es que sí Porque ahí es Ves gigas desperdiciados Porque si tuve una respuesta El otro Prácticamente mejor juguemos A darle para andalos A todos A todos Vaya Vaya Tres por tres Usted Don Barrabás No, está encendido Está encendido todavía Don Barrabás Tres por tres Está encendido todavía Es que es lo que le digo Mire Don Pei La va a apagar La va a apagar Y le va a tocar Porranda loca Tres por tres Don Barra Aquí yo escuché Unos sopladones Tres por tres Se le apagó Así o no No, se apagó sola Se apagó sola No, no puedo nada Va, entonces le cae Porque tomó Déjala, déjala Así, Marra La penitencia ¿Quién la va a poner? Penitencia ¿Quién era? Nayeli Que baile con Mickey ¡Eso! No, 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 no No, no, no Eso no No ¿Qué? Sí, Nayeli Hace 20 pechadas 20 pechadas Si no la hace para andar ¿Ah? 20 pechadas ¿Cómo que no va a hacer 20 pechadas Usted, Don Barra? No, hombre Si la pasa No, esta tiene No, la pasa No, la pasa La que se va a hacer Vamos a ver si la pasa Sí Con esta ahorita Apúrese, apúrese, apúrese 20 pechadas Pecho al suelo Pecho al suelo Uy, la pasa Cuéntala, cuéntala Cuéntala Tienes ¿Listo el opa Uno? Tienes ¿Alla se queda? Once ¿Los opa Dos? Dos Dos Uno Dos Tres 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 Hey, hombre No, nada No se pase Mónica No se pase Miki No se pase Tres A mí me lo Mira Mira Míralo ¿Qué? Mira No Muy duro ¿Vos me has dejado pegado duro? Sí Sí Miki Lo ves Has pegado duro Sí Ajá Vos te pasito Párate Mirá como me dejaste De roja la mano Porque yo puse La mano Para que me desfase Miki es de roja Míralo Así ya Vaya para el siguiente La marilla es La marilla es La misma que estaba En fuego La voy a poner fácil Señora La pasa rápido Pero con cuidado Para que no vaya a quemar El siguiente Vaya Para que la llama Le llegue Vaya Con cuidado La pasa Señora No Es que se mueve Porque se va encogiendo Por el fuego Todas las boladas Se va encogiendo Como así quiere ella Míralo Mire pues Mire No la mueva Vaya Siete por siete Siete por siete Cuarenta nueve Pásela Despacito 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 Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Sí Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Pásela Despacito Otra vez Cuatro por cinco Cuatro por cinco Veinte Pásela Una por uno Uno por uno Uno por uno Uno Le cayó Viena o la buscamos ¿Qué refieres? ¿Vienes o la buscamos? ¿Vienes o la buscamos? ¿Y le haces? ¿Aquí ves el gusto? Papi No se van a aprovechar De la ñona Miki Ya Con cuidado Vaya Mejor que no pegue Miki Pase aquí al frente Por favor A mí todavía me ve Mira cómo me dejó De rojo Miki Y la Mónica Los dos Se había salvado Uno Dos Tres Vaya Entonces ella se salvó Porque lo dijo Vamos a regresar Con otro video El último ya La última ronda Bye